Tú eres un eclipse Porque solo te he visto una vez Y desapareciste Como sirena que no se vuelve a ver Mira esta situación Hace que cada día tú te vuelva una adicción Esa noche no lo olvido, fue lo mejor Habla carro, dime cuál es tu intención Mujer, dime si puedo volverte a ver Y revivirlo otra vez Cuando besaba tus labios Y me perdí en tus ojos cafés Dime si puedo volverte a ver Y revivirlo otra vez Cuando besaba tus labios Y me perdí en tus ojos cafés Esta situación me está matando Toda la noche beba estoy parado soñando Con lo que enredes tú paras posteando Me doy cuenta que aún tú me sigues pensando Aún yo tengo la fotografía Que nos tomamos en la playa Recuerdo ese día Que lentamente besé tu piel Ahora te pienso y te estás con él ¿Cómo hago pa' tenerte a solas? Baby, ¿dónde estás? Es que quiero verte solamente con la hora Es que quiero verte y besarte toda Con lo que hago pa' tenerte a solas Baby, ¿dónde estás? Es que quiero verte solamente con la hora Es que quiero verte y besarte toda Dime si puedo volverte a ver Y revivirlo otra vez Cuando besaba tus labios Y me perdí en tus ojos cafés Dime si puedo volverte a ver Y revivirlo otra vez Cuando besaba tus labios Y me perdí en tus ojos cafés Baby, yo sé que tuviste mi mensaje Pero le diste decline Yo estoy puesto pa' ti ¿Cómo hago pa' tenerte a solas? Baby, ¿dónde estás? Es que quiero verte solamente con la hora Es que quiero verte y besarte toda Dime si puedo volverte a ver Y revivirlo otra vez Cuando besaba tus labios Y me perdí en tus ojos cafés Dime si puedo volverte a ver Y revivirlo otra vez Cuando besaba tus labios Y me perdí en tus ojos cafés Yo soy Emmanuel DC La nueva era Say Music